Sí, se ha despertado hace un rato. Hemos estado hablando de risas, así que, que bien, contento. Se ha librado de una buena. Lidia, no sabes lo que me alegro. Mándale un beso de mi parte. Vale, se lo doy mañana que ya está dormido. Voy a ir a casa a dormir yo también que estoy reventada. Lo dejo con las enfermeras y con las manos. Muy bien. Oye, ¿cuándo salgas del pub, por qué no te vienes a casa y dormimos juntas? Pues es que no sé si voy a acabar muy tarde hoy. Además he estado pensando que igual, con todo lo que hemos pasado, nos vendría bien descansar, ¿no? Vale, como quieras. Pero vamos que para cualquier cosa sabes que llevo el móvil encima. Yo no quiero que le estés dando vueltas a la cabeza tú sola. Gracias. Si me animo te aviso, ¿vale? Vale. Un beso. Un beso. Chao. ¿Hana? Va todo bien. Aunque por esa sonrisa que tienes en la cara supongo que sí, ¿no? Va todo muy bien. Es que Néstor está bien. Sí, me ha llamado Lidia y que, vamos, está haciendo bromas. Está genial. Perfecto. Perfecto. No sabes cuánto me alegro por él. Y por Lidia y por ti también. Así te puedes relajar un poco y dejar de preocuparte, ¿no? Ya ves que todo ha ido bien. A partir de ahora, no sé, vamos a disfrutar que ya se ha terminado de una vez por todas toda esta pesadilla. Y celebremos que hemos terminado con ese cerdo. Ya, tienes razón. Además, no tienes que preocuparte por nada. Ya has visto que cuando has estado prestando declaración voluntariamente en la comisaría, lo único que te han preguntado es lo que habías visto. Ni siquiera se les ha pasado por... Claudia, qué sorpresa. ¿Qué te traes por aquí? Pues no vengo en visita oficial, pero casi. Ah, ya. Hanna, ¿por qué no te vas a casa a descansar? ¿Vale? Y no te preocupes por nada. Ya me encargo yo del cielo. Vale. Hanna, ¿estás bien? Sí. Sí, claro. Bueno, es que supongo que los últimos días no han debido ser muy fáciles para ti, ¿no? Reencontrarte con Vlado Can después de lo que te hizo sufrir y ver cómo se iba hacia ti justo antes de caer abatido ha tenido que ser durísimo. Sí, sí, ha sido muy duro. Pero bueno, ya se ha terminado todo, ¿no? Y por fin podré dormir tranquila. Pues me alegro mucho por ti. Y quería darte las gracias por haber venido a declarar a comisaría. Y también por ayudarnos a confeccionar el retrato robot. Es más importante de lo que parece. Me gustaría pedirte que si en algún momento recuerdas algún detalle que se te haya pasado, pues vengas a comunicarnos, ¿no? Sí, claro. Buenas noches, inspectora. Buenas noches. Hasta luego. Y bien, ¿cuál es ese asunto casi oficial que me tenías que comentar? Pues vengo a avisarte de que mañana te esperamos para declarar en comisaría porque tú estabas en la plaza junto a Jana cuando... cuando mataron a Vlado Can, ¿no? Sí, 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 sí. Estaba allí. Pensaba pasarme. Como no he recibido ninguna llamada por vuestra parte, pensaba pasarme voluntariamente. Vaya, qué ciudadano más colaborador. ¿Qué es lo que te extraña tanto? Teniendo en cuenta que vamos a pedirte ayuda para detener a la persona que mató al asesino de tu hija. Pero, Claudia, tú sabes perfectamente que yo he colaborado muchas, muchas veces con vosotros, con la policía y con la justicia también. No sé qué es lo que te parece tan raro. Ya. ¿Qué hacías en la plaza cuando mataron a Vlado Can? Pues nada. Tenía un hueco de tiempo libre y decidí sentarme allí a tomarme un vino leyendo el periódico nada más. Qué oportuno. Cualquiera diría que estabas allí para presenciar la ejecución de Vlado Can en directo y en primera fila. Sí, cualquiera lo diría. Cualquiera lo diría. Pero la realidad es lo que te acabo de decir. Simplemente me senté a tomarme un vino y a leer el periódico nada más. Pues sigue pareciendo una curiosa coincidencia. ¿Qué le vamos a hacer, Claudia? ¿Qué le vamos a hacer? La vida es eso. Coincidencias y casualidades. Así son las cosas. Pero, ¿sois sospechoso de algo? Porque últimamente tengo la sensación de que para ti, no sé, sospechas de todo y por todo. Bueno, es mi trabajo. Sospechar de todo. Pues menos mal que estaba allí sentado en la plaza a ojos de todo el mundo, ¿no? Porque si no podrías estar diciendo ahora mismo que fui yo el que apretó ese gatillo. Pues no te diría yo que no. Porque en repetidas ocasiones se te ha escuchado jurar venganza. Pues claro que quería vengarme. Ese cerdo fue el que mató a mi hija. Si hubiese podido lo hubiese matado con mis propias manos. Pero yo no he tenido nada que ver con lo que le ha pasado. De todas formas, yo no soy el único que quería vengarse, ¿no? ¿Tú también? ¿O no? No. Yo no quería verle muerto. Yo le quería ver en la cárcel cumpliendo una larga condena por todos sus crímenes. Que es exactamente lo mismo que hubiera querido Alicia. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer, Claudia? La vida es así. Estas cosas a veces pasan. Y no me negarás que mucho mejor que ese maldito asesino esté muerto ahora mismo y no esté libre por ahí haciéndole más daño a más gente. A mí me lo puedes decir. Somos familia. Para mí la única venganza posible es la justicia. Lo que ha pasado con él no es una victoria para nadie. Te espero mañana en comisaría. Sí, sí, claro. Allí estaré. ¡Suscríbete al canal!